Ella, la comedianta, la Sergio Freire. Ella es la que grita rico, ella. El que nace cagado, muere cagado. Porque es algo que va en el ADN. Los cagados es algo que va en la piel. De hecho, es como los morenos, como yo. Yo no voy a cambiar nunca. Y una vez le pregunto a mi mamá, mamá, yo algún día voy a ser blanco. No, hijo. Tú eres como los cagados. Nunca los van a cambiar. Buena frase, mamá. De hecho, cuando muere un hueón cagado, en la lápida dice, aquí yace un hueón cagado. Y tú vayas a tocar la lápida y es de cartón piedra, que no dejó plata ni para eso. Hay cachado, cómo descubrir un cagado cuando estás en un restaurante y hay que pagar la cuenta y está todo normal. Están comiendo, tomando vinito. Y dice, ya, la cuenta. Van a pagar y él se transforma en cámara lenta. ¿Cómo empiezan a sacar la pedra? Y empieza así. ¿Cuánto tengo que poner yo? Y yo no le dice, ya, no importa, yo pago. Ah, ya, qué bueno, porque estoy apurado. Vamos, 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 vamos. Pane, 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 pane. Está ese cagado del colegio, ese que estaba comiendo pan, y tú le decías ahí, dame, y hacía así. Después le decías ahí, está ahí en clase, y le decías ahí, oye, préstate la tarea de matemática. Está ese, las abuelas son cagadas, ¿hay cachado? Las abuelitas son cagadas. ¿Hay cachado cuando una abuela va a abrir un regalo? ¿Qué hace la abuela? Abre con mucho cuidado, saca el regalo y guarda el papel y lo estira así, la vieja cagada. El pliego vale 200 pesos, vieja de mierda, 200 pesos. Por eso después, para tu cumpleaños, que es en junio, te llegan regalos de la abuela con motivo navideño. Porque eso hace, güey. Están los cagados que siempre andan con la misma ropa y tienen frases para defender su mierda que hacen con su ropa. Dicen, oye, siempre andan con ese polerón. Sí, es que es mi regalón, es mi regalón, es mi regalón. Oye, siempre andan con esos pantalones. Sí, es que me quedan la raja. Sí, huelen también así, yo creo que debería comprarte otro ya. Y hay un nombre bonito que se encontraron los cagados, ecologistas. Y son cagados nomás. Dicen, están comiendo una casata, van a botar el envase. No, no, boté el envase que con eso me hago un macetero. Es que soy ecologista, sal, soy cagado nomás, fue un barça. Van de viaje, van a Cancún y traen regalos. Arena. Una piedra, qué onda. Y están esos que descubrieron que los condones se podían lavar. Eso ya es el colmo de... Sí, eso ya es el colmo de cagado. Es que, mujeres, no hay nada peor para usted, yo lo sé, que el pololo cagado, ¿cierto? Ese pololo que va con usted de la mano y te regala agua que se encuentra en el suelo. Oh, una flor para una flor. Ah, que soy galán, o un anillo. ¿Te querés casar conmigo? Pero donde más se nota un hueón cagado es en el baño. El baño de un hueón cagado está lleno de estas cosas. La máquina de afeitar está oxidada. Se afeitan, llevan dos años afeitándose con la misma. Se están sacando la piel y siguen, no la voy a cambiar. No la voy a... El cepillo chascón. Se va a sentir algo que lo siguen con eso. El champú lo rellenan con agua. El jabón no lo botan. Lo unen a otro jabón y se hacen otro. Y se hacen el jabón miti-miti. ¿Hai cachado ese jabón? No dejan que nada se jubile en ese baño. Por eso, mujeres, cuando ustedes crean que conocieron al amor de su vida, vayan a revisarle el baño. Y si ven todas las cosas que yo dije, corran, porque ese bol les va a cobrar hasta el confort. Buenas noches.